Estamos muy satisfechos de poder iniciar esta nueva cohorte, la octava, es decir que ya han transcurrido 15 años desde el inicio de la carrera y bueno, hay mucha gente recibida, así que con la mejor expectativa, ¿no es cierto? Es una carrera que fundamentalmente es un soporte para el crecimiento del país, la formación de recursos altamente capacitados en inocuidad y calidad de alimento. Yo creo que toda la gente dimensiona claramente lo que es esto, la necesidad actual de tener profesionales bien formados. Nuestro país como país agroexportador, exportador de alimento, requiere hoy en día profesionales altamente calificados, el Estado también. Así que en ese contexto es en donde se plantea el desafío de esta cohorte. En estas 15 ediciones, en 15 años y 8 ediciones, mucha gente ha pasado por esta formación, muchos que se han graduado en este posgrado. Así es, tenemos las graduaciones en las maestrías y en la carrera de posgrado, saben que no es nunca completa, históricamente ha sido el 25%, pero nosotros hemos tenido un 50% de graduación y tenemos profesionales en el país y en el extranjero, en el ámbito oficial y en el ámbito privado, con altísimo desempeño, creo que es una carrera que se la busca mucho. Fue la primera de Latinoamérica, lo destacaron en el último congreso de zoonosis de Buenos Aires, así que bueno, hemos sido pioneros en este tema.